Esto es Oropo del de verdad Estoy no jugando carrito Ya, 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 ya Y mi desvelo Sí, señor, sí, señor ¿Cuánto vale un baile tuyo Dos moneditas de real No importa No importa lo que me cueste, pa' bailar toda la noche traigo real en cantidad Tú debes de comprender que vengo sosvije de hondo, pero esto es al trabajar mi amor Se me voló una novilla, no era la vaina sencilla, tocó hacerla campañar En el barajuste el mocho, piso conchas de topocho y empezó a trastabillar No jodas chica, lo importante es que llegué, no vayas a pensar y ven que soy malo alginetear Llevo unos días esperando y al mismo tiempo juntando reales pa' llegar acá Y ahorita que estás aquí, yo si te voy a decir, te lo voy a confesar Que apenas empieza el son, arrima buen el bordón con una buena balciá Declaro todo mi amor a la más bonita flor del pueblo de Trinidad Desde el día que te miré, me acuerdo, buen Orocue, te dediqué una coliá Me pusiste una cinta en el pacho, en la camisadilla y me empecé a enamorar Y como dice... ¡Arma! Y como dice... ¡Arma! Sé que hay muchos envidiosos, dicen soy alabancioso y es por mi forma de actuar Pero yo soy muy criollito, humilde sabanerito, bien bueno pa' trabajar No creas en esos embustes, no quieren vernos contentos, yo te quiero es la verdad Y si tú me lo autorizas, hablo con la mamá tuya cuando termine bailar Si acaso lo estás pensando, nos iremos cabalgando a eso de la madrugá Llegaremos al mediodía a casa una de mis tías apenas para almorzar Si tienes muchos corotos, no importa, te compro otro, no te vayas a preocupar mi amor En mi ranch hay de todito, aunque es demasiado de crullito, pero amor te va a sobrar Y si hay algún pretendiente, quiero me digas urgente pa' ver lo que va a pasar La cuestión es que tú sepas que el que contigo se meta ya lo voy a revolcar Mira mi amor, no pienses que soy violento, yo estoy tragado hace tiempo, siempre te haré respetar Y así digan lo que digan, no a esta gente me maldiga que tú conmigo te vas Vaya pa'l llano mi amor, pa' clarinetero Arauca En su lugar, mi amor, pa' clarito, ahora es tu principal Ya vayas a dejar una caja, si te vayas a buscar Lo es tu que te vas a buscar, si te vas a buscar Ya vayas a buscar una caja, si te vas a buscar Y así digan la idea, que tú tienes que estar en ningún momento Si te vas a buscar, si te vas a buscar, si te vas a buscar